El seno de un ángulo negativo, esto equivale a decir menos el seno de 4560 grados La regla práctica es como si el menos sale Solamente se elimina el seno en el coseno y la secante Bueno, ¿qué más? Vamos a reducir pues este 4560 Ya sabemos que 4560 lo vamos a dividir entre 360 Al realizar la división te va a dar 12 de cociente y 240 de residuo El cual debemos tomar ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar así, menos el seno de 240 grados Pero, Tigres, el seno de menos 240 grados, ¿qué implica? Que esto va a ser así, mira, el seno de 240 240 es 180 más 60 grados 180 más 60 está en el tercer cuadrante Y en el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante, el seno es negativo Entonces, acá tengo menos el seno de 60 grados Y menos por menos más, o sea que acá queda seno de 60 grados Y el seno de 60 grados, recordemos, es raíz de 3 sobre 2